Medellín logró aumentar la capacidad de carga de buses eléctricos que prestan servicio en las líneas 1, 2 y 0 del metro, gracias a la entrada en operación de una nueva estación ubicada en el barrio Belén-Fátima. Allí se podrán proveer de energía a buses las 24 horas del día durante los 7 días de la semana. Con este nuevo espacio se aumenta la capacidad de carga de la flota de vehículos cero emisiones que hacen parte del sistema metro. La nueva estación fortalece el transporte amigable con el medio ambiente y dinamiza esta operación que solo era posible en dos estaciones. Esta es tecnología nacional, esta es tecnología EPM, porque EPM se le está metiendo el cuento de las energías alternativas con estos cargadores de 220 kW de potencia activa, vamos a poder cargar en un solo día toda la flota eléctrica que tiene hoy la ciudad de Medellín. Antes teníamos dificultades para hacer eso, nos tocaba mandar unos buses primero, al otro día mandar los otros, no. Ya gracias a esta tecnología que insisto es tecnología nacional, tecnología colombiana, pero tecnología de la ciudad de Medellín, tecnología EPM, hoy vamos a poder tener toda la flota funcionando y eso nos permite avanzar, como decía usted, señor viceministro. Este espacio cuenta con capacidad para proveer energía a 60 buses por día gracias a 6 nuevos cargadores que se suman a los 7 existentes en las estaciones de la Terminal del Sur y la Estación Universidad de Medellín. Su funcionamiento hará más eficiente la operación en cuanto a horarios, flujos y capacidad de recarga. La infraestructura de carga es un reto muy importante, tal vez es el mayor reto que tenemos en términos de movilidad y esto nosotros lo estamos impulsando desde el Gobierno Nacional. A finales del mes de diciembre nosotros desde el Gobierno Nacional publicamos todo el reglamento técnico para la estandarización de estaciones de carga, en vehículos eléctricos para estaciones de carga pública. Esto, digamos, en términos de movilidad eléctrica nosotros también lo complementamos con una estrategia mucho más grande que es la movilidad sostenible. Los nuevos cargadores, que cuentan con 210 kilovatios de potencia cada uno, permiten conectar hasta 12 vehículos de manera simultánea, lo que permite 300 kilómetros de autonomía. Este avance de Medellín Futuro aporta a la construcción de un territorio más responsable con el medio ambiente y complementario a la proyección del Centro Logístico de Transporte que estará ubicado en la parte oriental del aeropuerto Olaya Herrera. Un proyecto que permitirá ampliar en 20.000 metros cuadrados los espacios de recarga, parqueo y mantenimiento de la operación de movilidad terrestre de la ciudad.